Cuando hay problemas de articulaciones, primero hay que definir si es porque hay una descalcificación o hubo un accidente o porque es por lo que nos duelen las articulaciones. Pero vámonos a la origen mental. El problema de las articulaciones, las articulaciones son flexibilidad, entonces quiere decir que mi mente está muy atorada en algo y no soy flexible, no estoy dispuesto al cambio, entonces sí, pero para ser fuerte, tus articulaciones, te voy a hablar de unas plantas, dos, cuatro, seis, ocho plantas, te voy a hablar de ocho plantas. Una de ellas es la ortiga, te va a ayudar mucho para cuestión de esas articulaciones. Ortiga, el diente de león, la cola de caballo, el sargazo, el apio, la avena, la borraja y el espino albar. Estas plantas son muy buenas para fortalecer todo lo que es el sistema esquelético, y el sistema esquelético no solamente son los huesos, sino también son las articulaciones, son los tendones. Que en muchas ocasiones cuando tenemos problemas de articulaciones, en realidad los tendones son los que están pasando. Ahora, añadiendo a esto, el CBD también te ayuda mucho, porque te va a ayudar a quitar los dolores. Ahora, te va a quitar el dolor, pero también ayuda a que las neuronas trabajen mejor. A nivel neuronal trabaja el CBD tremendamente, o el cannabis, si le quieres llamar así. Bueno, y bueno, espero que esta información te sirva. Te voy a repetir las plantas de nuevo. Ortiga, diente de león, cola de caballo, sargazo, apio, avena, la borraja y el espino albar. Es un lugar.